Música Estoy parado sobre un campo mirado En cualquier momento a estallar Hay una guerra por todos lados Ya no sabes pa' dónde mirar Música La guerra ha dejado millones de muertos Calles repletas de odio y crueldad En la esquina está el ladero El campo arriba y el tanque detrás Música Me tocó ser de los rebeldes La fuerza que lucha por la libertad A un poco seguimos peleando Una guerra que no ganará Han matado a Zapata Y al Che Guevara lo van a emboscar No sé qué diablo se está pasando Pero esto me huele muy mal No sé qué diablo se está pasando Pero esto me huele muy mal A mi cabeza la puesto precio Y no sé mucho de miras Tengo que pensar de los pasos Yo no me puedo equivocar Tengo que pensar de los pasos Hay mucha gente que viene detrás Tengo que pensar de los pasos Pero aquí Yo puedo quedar Hay mucha gente que viene detrás Un poco es